LUNES DE LA QUINTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO FIESTA DE SAN FELIPE DE JESÚS, MÁRTIR EVANGELIO Y LECTURAS DEL DÍA LUNES 5 DE FEBRERO DEL 2024 LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, y en ustedes, la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús, y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por ser fiesta de San Felipe de Jesús, mártir, también se puede considerar como primera lectura a la siguiente. Lectura del Libro de la Sabiduría Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no les alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros, una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol, y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos. Y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 123 Nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado. Un torrente nos hubiera llegado al cuello. Un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos del 23 al 26. En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud, Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre, y de la gloria de sus santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Cada 5 de febrero se celebra a San Felipe de Jesús, primer mártir mexicano. San Felipe de Jesús nació en la Ciudad de México en el año de 1572, hijo de inmigrantes españoles. Ingresó al noviciado de los franciscanos, pero no pudo resistir la austeridad y severidad de las reglas del convento, escapándose de él y regresando a la casa paterna. La angustia, el vacío y el sinsentido de su propia vida golpeaban su corazón constantemente, y en medio de aquella dolorosa situación interior, escuchó la llamada de Cristo que le decía, si quieres venir en pos de mí, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Felipe dio un sí generoso al llamado de Cristo. Ingresó a la Orden de los Franciscanos en Manila y empezó su proceso de conversión. Se entregó a la oración, a los estudios y a la ayuda caritativa con los hermanos más necesitados y enfermos. Un buen día, le anunciaron que ya podía ordenarse sacerdote, y que, por gracia especial, esa ordenación tendría lugar precisamente en su ciudad natal, en México. Se embarcó con Fray Juan Pobre y otros franciscanos rumbo a la Nueva España, pero una gran tempestad arrojó a la embarcación a las costas de Japón, donde Fray Pedro Bautista y algunos hermanos franciscanos realizaban un arduo trabajo evangelizador. Sin embargo, al poco tiempo estalló la persecución de Taiko Sama contra los franciscanos y los catequistas. San Felipe decidió abrazar del todo la cruz de Cristo, permaneciendo hasta el último suplicio junto a San Pedro Bautista y los demás misioneros franciscanos que desde hacía años evangelizaban Japón. Finalmente, en Japón, en compañía de otros franciscanos, además de laicos y jesuitas, abrazó la cruz de la cual fue colgado, suspendido mediante una argolla y atravesado por dos lanzas. ¡Jesús! 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 gritó San Felipe antes de morir. San Felipe de Jesús fue el primero en morir un 5 de febrero de 1597 en medio de todos aquellos gloriosos mártires. Cuando se supo en México la noticia de su martirio, las autoridades decretaron celebrar su testimonio de fe. Fue beatificado con sus compañeros de martirio el 14 de septiembre de 1627 y canonizado el 8 de junio de 1862. El Evangelio del día de hoy nos dice, Quien quiera imitar a Jesús es invitado a seguirlo y a estar dispuesto a compartir su estilo de vida. Jesús lo pide todo, pero al mismo tiempo promete darlo todo. Él nos dio ejemplo de perderse a sí mismo, entregándose a nosotros hasta el sacrificio de la cruz. Jesús nos llama a confesarlo con valentía. Él nos llama a ser justos, a dejarlo todo y a estar dispuestos a seguirlo y a ponernos en actitud de total donación a los demás. Los justos están en paz. Los justos son todos aquellos hombres y mujeres invitados a participar del banquete del Cordero de Dios, de su cruz y de su gloria. Jesús hace una invitación a través de su doctrina, que vino a enseñar con su palabra y con su ejemplo, para que todo aquel que lo escuche la aprenda y la ponga en práctica en su vida. Él ha venido a traer el carisma cristiano, que son hombres y mujeres valientes, dispuestos, decididos y obedientes a su ley, que renuncian a sí mismos para tomar su cruz de cada día y seguirlo, que no se avergüenzan al contemplar a su Dios desnudo, martirizado, crucificado y muerto, coronado de espinas y pendiendo de una cruz, y lo reconocen resucitado, vivo, glorioso, presente, real y sustancialmente en la Eucaristía, y lo adoran. Son hombres y mujeres que renuncian al mundo rechazando el mal, las tentaciones y el pecado, compartiendo con Cristo el mismo martirio de amor, entregando la vida cada día, sin miedo y con valor, sirviendo a sus hermanos para servir a Dios, dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, visitando a los enfermos, dando posada al peregrino, visitando a los presos, enseñando al que no sabe, dando consejo al que lo necesita, corrigiendo al que se equivoca, perdonando a los demás, consolando al triste, rezando por los vivos y por los difuntos. Tengamos pues el valor de acompañar a nuestro Señor, de despojarnos de todo, hasta de nosotros mismos, para dar la vida por Cristo. No debemos querer conquistar al mundo para complacernos y ganar nuestra vida, porque la perderemos. En cambio, vivamos entregando nuestra vida por Cristo, sirviendo a los demás, gastando nuestra vida en obras de misericordia y de caridad, comportándonos de acuerdo a su doctrina, viviendo el carisma cristiano católico y la vida eterna encontraremos. Sintámonos orgullosos de dar la vida por Cristo y de ser llamados entre los suyos mártires de amor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, si no se realiza en él este plan amoroso de Dios? Padre nuestro, queremos vivir para ti hoy y cada uno de nuestros días. Queremos obedecerte y vivir conforme a tu voluntad. Nuestro gran deseo es agradarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos, por favor, a ser de bendición para todos los que nos rodean. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Ayúdanos a ser buenos discípulos de Jesús, nuestro Señor. Señor Jesús, te agradecemos que nos recuerdes que el único camino para alcanzar la santidad es la cruz. Por la cruz y desde la cruz nos enseñas que ese es el itinerario que nos puede llevar a la santidad. Permite que salgamos de esta meditación, decididos a cargar nuestra cruz con convicción y, sobre todo, con gran amor, pues sabemos bien que todo lo que sucede en nuestra vida es una muestra amorosa de tu singular predilección. Santísima Virgen María, ejemplo de caridad y compromiso fraterno, tú te pusiste al servicio de todos, vivías para los demás. Concédenos el don de la fraternidad y ayúdanos a crecer en la fe, la esperanza y el amor. Dios te salve María, que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.